es la que hay gente sigue el frito aquí apenas son como las cinco y media es temprano pero pues estamos en los tiempos donde oscurece super mega temprano el chamaco del barrio así que pues nada decidí hacer este videito porque estoy tratando de reportarme con ustedes verdad si se diario así son momentitos rapidito quería pues reportarme con ustedes verdad este nada yo para aquí pensando como los locos porque me gusta hablar de todo un poco pero no es que estaba pensando en la que yo digo la gente si uno se está quejando y uno dice cosas negativas es malo si no habla de la droga que sigue la alma que sigue las putas y todas esas cosas la gente dicen a tú eres parte del problema porque estás haciendo lo mismo que están haciendo los demás pero entonces si uno se pone positivo y le dice cosas buenas mira meta a mano cáigale arriba a sus sueños entonces como que quieras te critican porque entonces chacho el más positivo tú me entiendes la gente no se puede entender la idea que quería hacer este vídeo es para eso me invito porque yo entendí una lección de la especie reciente porque lo sabía pero como que viene entenderlo bien ahora es que la gente no se puede complacer y uno no puede vivir la vida tratando de complacer a todo el mundo es parte del por qué la transición que ha tenido este canal de que por hecho quiero darle gracias a toda la gente que me han escrito diciendo coño me gusta como que el nuevo formato porque están viendo más de mí como persona como que mi carácter verdad como que a mí me gusta joder me gusta relajar y todo eso y pues ahora pues verdad ven que estoy como que más de mi opinión como que les doy al público más de mí y de verdad quiero darle gracias a todos ustedes que me han escrito me han dejado las buenas vibras se le agradece y motiva vela a seguir por anyway esa es la razón del por qué el canal ha tenido como una transición y es por eso porque me di cuenta de que mira uno no puede vivir tratando de complacer a todo el mundo yo tengo que ser yo y el que me apoye por ser yo pues mira amén y el que no me apoye por ser yo pues también amén me entienden yo no puedo vivir pendiente a los suscriptores ni nada de eso el que se quiera suscribir de verdad se le agradece el que se quiera activar con nosotros vela activa las notificaciones porque no les gusta ver los vídeos random cuando hablamos del género hablamos de las guerras de las tiraeras o hablamos simplemente de algo de la vida vela como tal pues esos son los que me siguen fielmente siempre me dejan vela algo positivo y por eso son los que seguimos haciendo lo que estamos haciendo pero nada quería compartir eso con ustedes mientras tanto esperamos la tiraera de larry ovel todavía estamos esperando ya farruco tirol a del ha tenido no tan buena aceptación partida no les va a ind certain y eso era el que se les da quedan se les da un todo lourpos este armario de la vida el GRANT y el aire ya están anunciando que vienen una parte 2 de su tiraera donde verdad entiendo yo que ahí es donde va a decir todo lo que se le quedó por dentro pero nada corillo solamente quería compartir eso con ustedes espero que nos podamos ver mañana verdad déjenme en este nada sus comentarios tírenme por las redes gracias a todos los que se añadieron al instagram vi una buena aceptación recibí un par de este request y pues yo los he aceptado todos así que siguen activándose por Instagram Calido Vlogger pueden buscarme en Facebook Calido Vlogger 1 y nada mi gente chequemos mañana, se me cuidan